Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás, tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga. Bendecida noche queridos hermanos en Cristo Jesús, seguimos de la mano de nuestra Reina del Cielo, iniciando esta gran novena en el sexto día de Nuestra Señora del Rosario. Oh Madre Santísima, tú que eres nuestra Reina Celestial, a ti Virgencita te veneramos como Nuestra Señora del Rosario, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Madre Santísima Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la Iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario. Haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio, de suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros pecadores. Amén. Nuestra Señora del Rosario, te encomendamos porque tú eres esa Madre que nos has dejado esta poderosa oración, que sea nuestra medicina, que sea la oración de todos y cada uno de nosotros en los momentos de aflicción. Que todas esas Ave Marías las hagamos con amor, con mucha fe, que sean esas flechas de oro que vayan directamente al corazón de tu Hijo amado, con un beso y un abrazo de parte de todos nosotros, Virgencita. Amén. Sexto día. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Lloro, oh Madre mía, pues he cometido tantos pecados, sabiendo que ellos hicieron morir en la cruz, a vuestro Hijo. Sea el fruto de mi oración, que no termine nunca de llorarlos para reparación de nuestras faltas, hasta poder bendecir eternamente aquel purísimo fruto de vuestro vientre. En el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos. Al que es Juez soberano de nuestro bien, interceded en favor nuestro, conseguidnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, queridos hermanos, familia que reza unida, permanece unida, y donde se reza el Rosario, no falta lo necesario. Recuerden todas las gracias y bendiciones que nuestra mamita María nos da con solo orar esta poderosa oración. Bendecida noche para todos ustedes.